El Programa de Visitación Virtual del Museo Histórico y Tecnológico del ICE inició un proceso de capacitación a más de 300 directores y docentes del Circuito 02 de Pérez Ceredón, en la modalidad formador de formadores, sobre temáticas como la electricidad y el ambiente. Esta iniciativa ofrece insumos pedagógicos de desarrollo, evolución y tendencias sobre estos temas de manera que los docentes pueden continuar enseñando, en este caso mediante la modalidad virtual. El Museo del ICE impulsa a promover dinámicas de aprendizaje que aporten al desarrollo académico de la población estudiantil de primero, segundo y tercer ciclo, según establecido por el Ministerio de Educación Pública. El programa cuenta con espacios disponibles para las próximas semanas. Solicite información y programa de su charla técnica escribiendo a los correos electrónicos portiz.ice.go.cr o lumana.ice.go.cr.